¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Pero hoy vamos a ver cuándo creemos que empieza el evento de la bandida. ¿Cuándo sale el evento de la bandida? Actualmente tenemos la invasión gallina que dura hasta el día 18. Yo entiendo que dura hasta el día 18 a las 10 de la mañana o algo así, que es a la hora a la que salió. Si nos fijamos, salió a golpe de lunes, el día 8, hace 3 días. Bueno, yo lo estoy grabando el día 11 esto, ¿vale? Como estáis viendo. Entonces, si hacemos recapitulación de los últimos eventos, de las últimas cosas que han salido en el juego, el lanzamiento global salió el día 29 de mayo, es decir, un miércoles. La actualización, una que hubo en junio, salió un lunes. La invasión gallina salió un propio lunes, el reinicio de liga fue un lunes. Y luego otros eventos como caza recompensas salió un miércoles. Y hubo un mantenimiento también un miércoles. Se reparten. De los últimos que he recordado y que he apuntado, que tenía localizados, salen a golpe de miércoles o de lunes. ¿Vale? Dudo bastante que el día que termina la invasión gallina, el día 18, sea el día que aparezca el evento de la bandida. Entonces, como pronto será el día 22, sí que es cierto que tenemos ahora el evento de los jueves, sale el evento de la piñata. Entonces, a golpe de jueves... Ah, vale, perdón. El jueves es el día 18, es decir, el día 17 que suelen salir los miércoles, así que descartamos eso. El evento de la piñata salen los jueves y dura hasta el domingo, así que yo creo que será el día 22. Esta semanita tendremos 7 días de evento de la bandida, porque no creo que coincidan, no suelen coincidir dos eventos bastante grandes. El evento de la gallina, que hay que usar un personaje concreto, un squad concreto, no creo que salga. Vale, entonces, no creo que coincida con el evento de la gallina, vale, y a golpe del día que termina el evento, no creo que coincidan dos. Sí que suelen coincidir, por ejemplo, que salió el día 1, creo que fue, si no recuerdo mal, el día 1, cuando metieron los nuevos personajes y metieron también lo de los espíritus de hielo, que duró hasta el domingo, si no recuerdo mal, vale. También salió aquí, con esta actualización, no, perdón, con el reinicio de la liga, salió aquí lo de la nieve. Entonces, claro, son una semana que coincidió con lo de las piñatas, eso sí que puede coincidir, vale. Pero lo de la bandida con lo de la invasión gallina no creo que coincida. Entonces, mi apuesta es, o aquí el día 22 o el miércoles 24, porque los 7 últimos días me puede cuadrar bastante, que se cierre el mes de julio con el evento de la bandida. Estos 7 días que pueda durar me coincide bien y que ya el jueves 1 o el viernes 2 ya parezca una de las 3 skins que va a salir durante el mes de agosto. Eso me puede cuadrar bastante. Así que mi apuesta es bandida aquí o bandida. Así que, uno de estos dos días yo creo que es cuando sale. ¿Vosotros qué? ¿Cuándo creéis que es? ¿Cuándo es vuestra apuesta? Vale, vaya calendario de Excel me he marcado. Para teneros ahí contentillos. Y ahora pasamos al juego. Vamos a jugar un par de partiditas que tenemos también ahí a Tara. Vamos a reclamar piñatita, que el Tito Wizi ha hecho directito y nos ha conseguido las 3 primeras piñatas. Vamos ahí. Orito, dados, dame un tiquecito, venga. Y no me das ticket. Normalmente me da ticket. ¿Tengo aquí ticket? No, tengo monedas. Para cogerme otro tiquecito más. Vale, pues vamos a ver si tenemos más suerte con la segunda piñatita. Vamos a ver, 2.500. Ahí está mi tiquecito de rigor. Esto sí que me gusta. Amiguitos, vamos a jugarlo. Y ya que tengo otro, pues vamos a aprovechar. Ahí nos viene bastante bien. Cofrecitos épicos. La piñata tenemos ahora mismo. Y tenéis que recordar que es el evento de las gallinas. Hay que utilizar las gallinas, ¿vale? También, cosas a tener en cuenta del evento de la bandida. Estoy yendo y viniendo, como veis, de un evento a otro. Pero bueno, me ha surgido así. De la bandida hay que recolectar en cada partida... Vamos a coger esto. Y vamos a luchar. En el evento de la bandida hay que recolectar 100 gemitas, ¿vale? Para conseguir una de las bolsas de la famosa bandidita, ¿vale? Mira, si nos persigue nos viene bien porque eso nos da oro y tengo bastante... Ven para aquí, ven para aquí. Perfecto. Lady Web nos viene aquí, nos da esto, pues no nos vamos a quejar. Vamos a coger... Vamos a fusionar al bárbaro, que nos viene bastante bien. Nos cogemos el oro. Y perfecto. Entonces, como hay que recolectar 100 gemas por cada partida... Sí que es cierto que es lo más habitual conseguirlo, ¿vale? Porque todas las partidas, salvo alguna puntual del tipo... Alguna puntual del tipo de enredaderas furiosas, que ahí sí que ya es más complicado, salen menos gemas... Yo sí que recomiendo bastante el utilizar el mercader, si se puede. ¿Vale? Tampoco os esforcéis en llegar al diga squad, que la gente va mucho más heavy. Pero bueno, vamos a coger un médico que me va a venir súper bien. Vamos a coger ya el tanque. Y me gustaría tener un velocista, tío. Para recolectar aquí bien, una gallinita con sus turbitos o algo. Vamos a recolectar otra chica tanque. Casi la fusionamos y nos viene perfecto. ¿Vale? Estamos aquí todos con lo mismo. Vale, después el mercader, yo creo que va a ser muy buena opción. Así que tomarlo como ejemplo, me gustaría tirarle aquí una tropita. Bien. ¿Y qué más cosas para el evento de la bandida? La verdad, lo de recolectar 100 gemitas por cada rondita, por cada partida, es lo que se necesita. Y fundamentalmente tener mucha suerte y que te salga el mercader, la verdad. Sería... es lo más fundamental. Vale, estamos quintos. No vamos bien del todo. Pero tampoco vamos mal. Me gustaría coger aquí lo que os dije, algo de velocidad. Conseguimos aquí estas gemitas. Vamos a tirar este. Porque sé que antes o después me van a venir. No le hemos cazado. Y él sí, nos caza. ¿Vale? Le hemos cazado ahí al... Ojo, el montapuercos, tío, tiene muy poca vida. Te da velocidad, pero para atacar cuerpo a cuerpo... Tiene muy poca vida. Y mortis... Yo diría que también. Vale, segundo... Bueno, no está mal. Lo estanqueaba ahí nuestro... este, segundito. Montapuerco y mortis tienen muy poca vida. Por ejemplo, esta partida no he conseguido las 100 gemas. No me llevaría la bandida. Porque creo que no he perdido ninguna. Creo que no me han matado a ningún personaje ahí al final. Así que, si no te dan las del botín... Si no cuentan las del botín que hay... Creo que no, por lo que he entendido... A Wizak, a Álvaro y demás. Sé que he visto... Sus sneak peeks. Creo que no... Que no cuentan, ¿eh? Así que... Tomarlo en cuenta. Tenerlo ahí bien presente. Que no... Las del botín, en principio, no valen. Para sumar. Vale, vamos a ir con... No me di cuenta de la gallina. Que estamos en el evento de la gallina. Falla por mi parte. Pero bueno. Se soluciona rápido. También estamos con el evento de... De la piñata. Así que... Que nos dé el NPC ahí por matarlo. Un palito de piñata. Nos viene perfecto. Pues creo que me voy a coger un... Un Gregg. Mira, me venían bien a mí ahí esos guardias. Que los iba a ir a atacar. Pero ya veo que... Mi contrincante ha sido más rápido que yo. Vamos a coger a Bo. Que tiene muy poca vida, tío. Y hay que... Hay que fusionarlo rápido. Yo creo que ya estaremos cerca de la siguiente recompensa... De... De las gallinas, eh. Yo creo que ya... Estamos cerca de los 50 millones... De usos de la gallina. Así que es lo ideal. Curandera guerrera. Que nos suba ahí la vida de la squad. Que no tengo una gran squad. Una gemita. Y me queda... Uno... Aquí. Vamos a ir rápido a por estos. Que seamos nosotros quienes acabamos con ellos. Que dan bastante recompensa. La verdad. Vienen bastante bien. Vamos a coger otro Gregg por eso de cortar rápido los árboles. Vamos a matar a este. Me llevo a este por delante. Un cofrecito. Me llevo a Anita. Y no tengo... Mira. Un cañoncito. No me he dado cuenta de él antes. No me das 5 monedas. Pero me das 2. Y me llevo esto. Me tiras la bomba. Perro del infierno. Vamos a llevarnos estos arbolitos rápido. Para farmearnos aquí. Antes de que se lleve esto. Buf. Jessie. Mejor que Penny. En esta partida. Creo que va a ayudarnos más. Creo que va a ser mejor. Para nuestro futuro. Vale. Abrimos ya cofrecito. Y ahora sí. Odio los bombarderos, tío. Tiran ahí. Vale. Vamos a ir tirándole este cañoncito. Para que se vaya peleando ahí. Y ahora recolectamos a ese gigante esqueleto. Tengo muchas monedas, eh. Vamos a recolectar un personaje nuevo. No es lo que más me gusta. ¡Ah! Perra del infierno. Eh. Penny. No tenía que haber recogido este... Este cofre. Así lo tenía épico. No me he fijado en el tiempo. Ya que nos dejan aquí estas gemas. Pues no vamos a ser nosotros quien las rechace, ¿no? Buenas gemitas. Para ponernos terceros. Y me voy a llevar a Mortis. A ver si cogemos algún bombardero. Por aquí. Así me gusta. Bombarderito. Y vamos a recolectar este árbol. Terceros, eh. Bastante bien. Curandera guerrera. Que si la fusionamos... No sé cuánto nos sube la vida. La verdad. Eh... Quedamos seis, eh. Debería ir a luchar. A ver si me van a quitar aquí... Pero a ver con quién... ¡Uh! Me llevo aquí estas gemitas. Que se han peleado otros. ¡Jeje! Y cuarto puesto. Aquí en la party... Me llevo yo el botín. De la party. 344. En estas sí que no ha habido problemas. ¿Vale? Son 140 bolsas las que hay que rellenar con la bandida. ¿Vale? Y hay que recolectar 100 gemas. Contemos que son 140 partidas y todo va muy bien. Es muchas partidas. Son muchas partidas. A ver qué... Mira, 50 más. Ya estamos cerquita, eh. Ya dentro de 110 ya puedo recolectar ahí algo. Ya puedo... Eh... Ya puedo comprar algo. Vamos a ver esta piñatita. ¿Qué me da? 3.400. Dos llavecitas. Dos daditos. 12. Vale. Ya nos quedan menos de 100, eh. Y otra vez no me ha dado ticket, ¿no? No me ha dado ticket. Correcto. Pues nada, chavales. No me ha querido dar ticket. Vamos a ir dejando el videíto por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Espero que tengáis suerte con la bandida. Ya te digo que 140, vamos a calcularlo, 140 por 4 minutos, estamos hablando de 560, 560 minutos.